...unos arrestos en Tuabaja y está de alguna forma vinculado con esta masacre que se registró el lunes pasado y que cobró la vida de cinco personas. Precisamente vamos a hablar de qué se trata este allanamiento y estos arrestos que se dieron por parte de la policía de Puerto Rico. Me acompaña el inspector Moisés Colón, él es director auxiliar de inteligencia y arrestos de la policía de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Cuénteme un poquito de qué se trata estos arrestos que se dieron en Tuabaja y que todo el mundo dice, espérate, esto está vinculado con el MACO, que es la persona que estaban buscando de acuerdo a la información de la policía y que se provocó esta masacre. En el día de hoy, la adición de inteligencia y arrestos del área de Bayamón, la superintendencia de auxilia de operaciones especiales, llevó a cabo un allanamiento en el barrio Campanilla. Como producto de este allanamiento, hubo dos arrestos, que fue el de Michael Montalvo y Yanira Rivera Jiménez. Ambos fueron arrestados por una pistola que se ocupó, se ocupó medio kilo de cocaína y tres libras de marihuana. Lo particular de este caso es que estos individuos se relacionan a la organización que opera entre el barrio Ingenio Campanilla y a restricionarle el TOA en el área de Tuabaja, dentro de la organización del conocido como MACO. Así que sí está vinculado con el MACO, que era la persona que se estaba buscando en el negocio donde ocurrió la masacre, pero no es que está de que él fue el gatillero el que asesinó al MACO, sino la persona que formaba parte de esta pandilla. Es correcto. Él es parte de esta organización violenta que opera en el área de Tuabaja, como parte de los esfuerzos de las divisiones de inteligencia, en este caso del área de Bayamón, se logra el arresto de este individuo. No obstante, en este caso asumió jurisdicción la Agencia Federal del HSI. ¿Por qué Homeland Security Investigations asumió jurisdicción? No es la primera vez, esto no es ajeno a lo que nosotros hacemos todos los días. Las agencias federales trabajan en coordinación con nosotros en la búsqueda de cómo relacionan estos individuos en su comportamiento criminal. Claro, pero ¿hay algo en particular? Porque usualmente ellos cuando asumen cierta jurisdicción, ¿ustedes van a continuar investigando en conjunto o es que ellos ahora se quedan con el caso? Como parte de las investigaciones, ellos pueden continuar su propia investigación con otros nexos que puedan estar relacionados a estos individuos, pero no es menos cierto que las agencias federales y estatales, al igual que municipales, unimos esfuerzos para combatir este tipo de organización violenta. Ahora, ¿esta organización ustedes han logrado desmantelarla o todavía están tras las pistas de otras personas que formaban parte de esta organización que la lideraba alegadamente Maco? Continuamos haciendo esfuerzos para poder identificar los dos integrantes que pertenecen a esta organización criminal. ¿Qué tipo de delito? ¿Qué se le vincula a esta organización criminal? El tráfico de sustancias controladas, muertes, muertes violentas, como parte del control y la lucha de poderes de este tipo de organizaciones que operan en el área de Tua Baja. ¿Solamente en Tua Baja o tal vez en otras áreas? Y áreas limítrofes dentro del área de Bayamón. Así que se detuvieron entonces estas dos personas y la fémina también formaba parte de esta organización. Es parte de la investigación y entendemos que sí, a base de la investigación es un estado al momento que sí pertenece a la organización. Así que entonces Homeland Security Investigation va a continuar con esta investigación. Eso es así. Y soltamos la oportunidad al público televidente que toda información que tenga conducente pueda comunicarse con nosotros, la policía de Puerto Rico, al 343-2020. Y así nosotros garantizamos la seguridad de estas personas que pueden brindar la información para poder continuar adelantando este tipo de investigación y no darle paso a este tipo de delincuentes que esperan en nuestras calles. Inspector Colón, gracias por estar aquí para traer esta información relacionada a estas dos detenciones que se hicieron en la mañana de hoy en Tua Baja. Pero de Tua Baja vamos ahora a Arecibo. Y es que hoy se registró un feminicidio y hay muchas preguntas relacionadas al mismo si es un feminicidio íntimo o qué fue lo que ocurrió aquí. Para conectar con nosotros y ofrecernos la información más actualizada, conecta vía suma el teniente Carlos Vélez, director del CIC en Arecibo. Saludos, teniente. ¿Cómo está? Bueno, ya me invito, conectamos con el teniente. Saludos, teniente. Bueno, no lo estamos escuchando. Bueno, ya me invito, entonces vamos a estar conectando. Y es que para conocer los detalles, porque acaba de salir una información, la cual estoy tratando de acceder aquí, de que alegadamente también aparece herido la persona que está vinculada con este caso. Y estamos refiriéndonos a que en horas de la madrugada se encontró el cuerpo de una mujer en el municipio de Arecibo. Un feminicidio que se acaba de registrar. Nuevamente conectamos con el teniente Carlos Vélez. Saludos, teniente. Saludos, ¿me escucha, teniente? Teniente, ahora sí. Teniente, ¿cuál es la información más reciente en torno a este feminicidio que se registró en Arecibo? Teniente. Bueno, ya me invito, volvemos a conectar con el teniente. Teniente, ¿me está escuchando? Ahora sí. ¿Cuál es la información más reciente que tiene el CIC en Arecibo en torno a la muerte de esta fémina? Bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas para poder conectar con el teniente. Pero vuelvo y recalco que hoy se encontró el cuerpo de una mujer. Entonces, en horas de la madrugada la policía no sabía explicar si en efecto había sido un feminicidio íntimo. La víctima en este caso, el Maris Ortiz Velázquez, tenía un expediente por violencia doméstica. Pero eso fue hace unos años atrás, así que la policía estaba tratando de dar con el conductor del vehículo donde se encontró el cuerpo de esta mujer. La policía informa que cree que el herido era el conductor del automóvil donde se encontró el cadáver de esta mujer. Así que un hombre llegó esta tarde a la comandancia de área de Arecibo con una herida de bala y se cree que esta es la persona que estaba guiando el vehículo donde se encontró ahí el cuerpo de esta mujer. Como dije, en el pasado tuvo un expediente de violencia doméstica. Estamos hablando del caso del Maris Ortiz Velázquez de 25 años y vecina de Arecibo. Y según información que se proveyó esta mañana, madre de dos niños. Así que, y también se dijo en un momento dado de que era una persona que no tenía hogar. Así que más adelante vamos a tratar de poder conectar con la policía de Puerto Rico y tener los detalles más recientes sobre esta muerte. Otro feminicidio, pero no sabemos si es un feminicidio íntimo. Importante saber que cuando son feminicidios son muertes de mujeres. Cuando son feminicidios íntimos estamos hablando casos de violencia doméstica donde una mujer es asesinada por su pareja. También más adelante vamos a estar hablando con alcaldes. Están sumamente preocupados por la situación criminal en sus municipios. Específicamente atado a lo que se cree pudiese ser una organización criminal que está alegadamente tras los pasos de contratistas. Esto es real. Bueno, hay una preocupación en esta zona este de Puerto Rico. Y también vamos a hablar. ¿Usted considera que un embrión es un bebé? Ya mismito venimos con esa contestación porque hay un caso que acaba de surgir allá en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de ese tema y seguimos con más de Día a Día. ¿Dicen por ahí? ¿Qué dicen? ¿Dicen por ahí? Yo no fui yo no fui yo no fui yo no. Bienvenidos a Dicen por ahí. El Víctor Santiago, el JD. Ahorita estábamos hablando con nuestro público dejándole saber que usted sabe que ya Molusco salió de la radio. Molusco y también su equipo o su equipo. El programa completo. Molusco y los reyes de la punta. Exactamente, que es Ali Wallington, Pamela, Jojo, nuestro amigo Robert y obviamente también unos colaboradores que estaban dentro del programa que no se saben ahora para dónde van. Pues Molusco ha dicho, mira, esto es lo que va a pasar conmigo porque por el contrato que tenía con SBS, esto es lo que va a suceder. Vamos a ver ese momento cuando habla con su público. Vamos a verlo. Molusco tenía como que esa, una esperanza, porque honestamente esto es un negocio, no se me indica contrato. Era como que vamos a sentarnos, vamos a crear un nuevo modelo de negocio, como lo dije en el podcast con Playmaker, vamos a crear un nuevo modelo de negocio que sea beneficioso para todo el mundo. Y eso no pasó. Para que sepan, yo no puedo hacer radio en seis meses. Molusco no puede hacer radio en seis meses. Tengo un no compete, que es un no compete, que yo lo puedo pelear en el tribunal. Y he hablado con mi abogado y lo puedo pelear mañana mismo, pero seis meses son sabrosos porque en seis meses uno puede hacer muchas cosas. Entienden el sentido de que uno hace las cosas bien. Uno hace las cosas bien, nos vamos apareando, nos vamos organizándonos y van apareciendo otras cosas. Y vemos, no nos desesperamos en seis meses, todo es cool. Yo creo que es el tiempo perfecto para yo poder estrenar mis nuevos estudios aquí, para establecer los formatos aquí. Porque les tengo otras noticias acá que voy a estar haciendo y que ya tengo cosas confirmadas con otros talentos que van a estar viviendo dentro de Molusco TV. Que se van a dar cuenta que se escucha bien fácil yo diciéndolos por aquí, pero realmente del dicho al hecho realmente es bien complicado. O sea, hay mucho trabajo y el montaje de cada uno de estos contenidos coge mucho tiempo, coge mucho tiempo. Así que en seis meses me parece genial. Estrenamos estudios, establecemos conceptos y también vemos cómo podemos bregar con la cantidad de flujo de trabajo que va a haber aquí en el canal. Va a ser bastante flujo de trabajo si necesitamos más personal, si estamos bien con el que tenemos, que es la que hay. Así que yo, Jorge Pabonel Molusco, no puedo hacer radio en seis meses. Ahí está, él lo dijo, no puedo hacer radio en seis meses por el No Compete. Obviamente esa es la cláusula que no lo permite hacer radio, pero él dijo, Jorge, se va a organizar, va a hacer las cositas con tiempo y esos seis meses le dan break para entonces volver con su canal de YouTube. Bueno, no, tiene que ser radio. Perdóname, con radio. Y entonces, en... Ah, seis meses hecha de una. En seis meses puede ser un hijo, sí, eso es verdad. Es verdad. Bueno, no sé. Él también anunció en este video luego que tanto él como Ali, Pamela, los colaboradores Lugaros, Silvio Hernández, Profesor Paisi, van a seguir colaborando con él. Claro. En el canal, dentro del canal como tal. Y también La Garata va a seguir igual dentro del canal de Molusco TV, así que ya mismito los veremos por ahí otra vez. Y fíjate, a veces no compite que son de un año, a veces de dos años, o sea, de seis meses. No, seis meses, uva. Eso es uvita. Eso es el contrato cuando tú lo negocias bien. Exactamente. Pero ahora pasamos con una que va a seguir colaborando con Molusco TV allá en su canal, es Silvia Hernández, que está con nosotros en Día a Día. Silvia. Edwin Prado critica fuertemente el sistema de salud de la isla luego de su diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Pero además, la policía ya tiene identificada y citada a la mujer que arrolló a una anciana de 73 años el pasado jueves 8 de febrero aquí en Park Garden. Esta señora salía con su andador de comprar su café en una paradería. Venimos con entrevistas e imágenes. Seguimos con más. Gracias, Silvia. Bueno, aquí en Día a Día queremos conocer a los más duros y rápidos testeando. Así que ven y demuéstralo en nuestra competencia Texting Challenge. Podrías ganar dinero efectivo, dispositivos electrónicos y más. Pero para participar, textea Texting Challenge al 787-505-7575. La producción de nuestro programa te enviará toda la información para que puedas llegar a nuestro casting y asegurar tu espacio en la competencia. Así que no pierdas esta oportunidad. Demuestra que eres la persona que más rápido textea. Recuerda, textea Texting Challenge al 787-505-7575. Seguimos. Gracias, partner. Mire, hoy está con nosotros Francisco Milena, director de ventas de Medicare Humana, a quien le damos las gracias por acompañarla. Bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Muy bien todo, gracias a Dios, qué bueno que estás acá. Mira, cuéntame, ¿qué ofrece el nuevo plan Humana Gold Closs Platino 027 al beneficiario de Medicare Platino en el 2024? Sí, si usted tiene Medicare parte A y B y el plan vital va a cualificar para esta cubierta que va a comenzar dándole 600 dólares en la cubierta de visión que puede utilizar para que son lentes, lentes de contacto o monturas. Además, adicional a esto, esta cubierta te va a ofrecer 265 dólares mensualmente en la Humana Extra Card. Eso es un total de 3,180 dólares al año. Y esta tarjeta es una TH que puedes utilizar donde sea que acepte una TH. No están limitados los artículos que puedes comprar y la cantidad que no uses un mes la sigas acumulando para el mes siguiente. También vas a tener 2,500 dólares en la cubierta dental que puedes utilizar para corona, dentaduras, puente fijo e implantes. Y en la cubierta de audición vas a tener 1,500 dólares por oído por año. Así que esta cubierta te da muchos beneficios para cuidar de tu salud, pero también ese beneficio monetario que tantas personas buscan y necesitan en este momento. O sea que realmente hay muchas ventajas. Sí, y si esta cubierta no cubre sus necesidades, tenemos muchas otras más que sí. Y nos pueden llamar de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí los podemos orientar y afiliar por teléfono o hacerle una cita para que los puedan visitar en su casa en el 1-800-648-0079. Nuevamente el 1-800-648-0079. Llama ahora que tenemos personas esperando sus llamadas. Excelente. Así que ya puede comunicarse. Gracias Francisco, ha sido siempre un placer tenerte acá con nosotros. Estamos para servirles. Recuerda que nuestro pueblo y el plan que quieres es el plan que tú quieres. Humana. Recibimos a los...